Ahora recordando, sinceramente te tomó mucho tiempo venir a verlo. Necesito ayuda. Todo lo que necesitabas era pedirlo. Warrel te tomó bajo su ala. Te enseñó a controlar tu ira y tus poderes. Pero había un guardia que odiaba a Warrel, y eso tenía muchos puntos en contra. Y mientras mejorabas, Morg empeoró todo. Sí, Warrel cambió mi vida. Le estoy muy agradecido. No hay nada más que pueda enseñarte, chico. Ya no perteneces aquí. No tengo muchas opciones. Escucha, trabajé en una salida de este lugar. Si quieres, podemos irnos juntos. Cuando tú digas. Y ahí fue cuando Morg puso su plan en acción. De alguna forma, él comenzó una pelea en el patio. Ven conmigo. He excavado este túnel en secreto por años. Ahora es momento de usarlo. ¿Van a algún lado, chicos? ¿Por? Te tomó mucho tiempo. Encontré tu túnel hace meses. Buen intento. Mal que los dos morirán por tratar de escapar. ¿Por él? Olvídate de mí, chico. Corre. Sal mientras puedas. No puedo. No discutas. ¡Corre! Fui un cobarde y corrí. El sonido de la pistola de Morg va a perseguirme toda la vida.